Cantinero Cantinero, cantinero Te quedas con todo mi dinero 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 Cantinero, cantinero Te quedas con todo mi dinero Cantinero, cantinero Te quedas con todo mi dinero Te quedas con todo mi dinero Cantinero, cantinero Te quedas con todo mi dinero Cantinero, cantinero Y esos tres muñecos, se van a acostar, porque ya no tienen plata, se van a acostar. Todo se quedó en la cantera, se van a acostar, y ya no quedan ni para mirar. ¿Qué le voy a decir? Se van a acostar, cuando sepa que ya no habrá pa' quedar. Mira, 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 chiquitito, esta noche de cenar no pasa nada. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¡Ah! 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 ¡Ah!